Y su gloria, y su gloria, coca, está cayendo, como está cayendo, oye, y está cayendo, oye, su gloria, su gloria sobre mí, su gloria sobre mí, Él está aquí sanando, sanando heridas, levantando al fallido, su gloria está aquí, y está cayendo, está cayendo, su gloria, está cayendo, o su gloria sobre mí, su gloria sobre mí, oye, está aquí sanando, sanando heridas, levantando al fallido, su gloria está aquí, ooooh, su gloria está aquí. If I can have any room again, just start praying, praying over everyone that's in this room, again, on this altar, all the prayer lawyers, all the women leaders, masters, amen, Está fuerte, está fuerte, está fuerte Con mis manos, con mis manos, mis manos le cantaré En su gloria, en su gloria tocaré Y está cayendo, está cayendo, está cayendo Su gloria es sobre mí, su gloria es sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo, está cayendo Su gloria, su gloria es sobre mí Su gloria es sobre mí Sonando heridas, levantando al caído Su gloria es sobre mí, su gloria es sobre mí Su gloria es sobre mí, su gloria es sobre mí Su gloria es sobre mí, su gloria es sobre mí